El Barcelona es un grandísimo equipo, está claro que Messi no le falta comentar nada, pero bueno, el Barcelona es un equipo que te va a hacer pasar dificultades siempre, da igual el once que saque, los cambios, y en su casa más todavía, sabemos la dificultad que lleva el partido, pero bueno, estamos focalizados en el plan de juego que hemos intentado plasmar y trabajar estas dos sesiones que hemos tenido, y a partir de ahí, pues bueno, vamos a ver si somos capaces de competir de la mejor manera, que esa es nuestra intención y donde estamos focalizados, en poder competir de la mejor manera, salir mañana en Barcelona con la mejor mentalidad y a competir de la mejor manera contra un magnífico equipo. Es nuestro capitán, no solamente un jugador, sino una persona muy importante para todo el valencianismo, ya muchos años aquí, que ha vivido contextos muy distintos, ha pasado por muchas situaciones difíciles, otras más agradables, pero que conoce bien el entorno, y es muy positiva esa actitud para todos nosotros, creo que es un ejercicio de responsabilidad muy grande, y bueno, es la manera en la que queremos que todo el mundo se muestre, ojalá que él como capitán, seguro que lo va a hacer, pues bueno, contagie ese optimismo y esa mentalidad. Un club tan grande como este tiene que salir a ganar todos los partidos, o con la mejor mentalidad de poder competir todos los partidos.